FRIQUITÍN Y a su vez, a trabajar sin percibir ni un séptimo ¿Alguna putada más? Sí, aparte de eso, tiene que estar abierto a nuevas ideas Abierto a decir insultos a todo el mundo y odiar a los senados Y ser terroristas y participar en orgías En orgías del humor No sé si quedó más o menos claro Esas son las bases ¿Y qué tienen que hacer para conectar con nosotros? Enviar un mail a FRIQUITÍN1 Porque somos el número uno FRIQUITÍN1 arroba gmail.com ¿Y de qué características tienen que ser los vídeos? Que no se manden Si son desnudos o desnudas mejor Putos a tenerse Putos nada A las putos ya tenemos aquí en Demasif Ok, perfecto Bueno, suerte